Hola mami, ya sé, ya sé, perdón que te conteste hasta ahorita. Ya terminé la gira, sinceramente estoy muertísima y después de módicas 15 horas de vuelo, acabo de aterrizar en Querétaro. Mi siguiente vuelo sale hasta mañana, así que me vine a dar una vuelta. Ya me habían invitado y tenía ganas de venir, pero no había tenido tiempo. No sé cómo explicarte, pero esta ciudad se siente diferente. Hay algo mágico aquí, como si fuera de un cuento. Y comida, muchísima comida. Nos vemos mañana mami. Yo todo bien, no te preocupes. Love you. Peace. We'll see you next time. We'll see you next time. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.